antes de empezar este vídeo quiero decirles que si ya viene el vídeo de combos y lo van a ver a continuación pero primero tenía que hacer este vídeo porque descubrí en medio vídeo de combos que agony es reactiva la skin y el pico y de hecho voy a probar si también la mochila de pronto tiene algo que decir así que vamos a poner la prueba yo mismo ya que vamos cayendo para poner a prueba esas cosas rápidamente y ver de qué se trata porque a mí me tomó un poco por sorpresa de hecho van a ver en el vídeo de combos más tarde que si viene más tarde en un ratito no friquen no crean que estoy haciéndolo en lugar del vídeo combos no para nada pero la cosa es que en medio del vídeo me di cuenta de que hay reactividad en varias cosas del set de agony y es como ok si hay en un lado hay en otros lados saben así que miremos primero lo primero que noté que es lo que me sorprendió fue justamente esto que si yo pico estoy pegando normal me pongo aquí en la sombra para que vean tiene una estela un poquito ahí rosada y cuando uno pica tiene un golpe de color rosado pero si uno de casualidad o padre de le pega a un punto débil se van a dar cuenta que el pico se carga y vean que ahora tengo electricidad a aparecer esto es parte del look que tiene agony en la película y de los poderes que le muestran a ella en la película así que esto es interesante porque de pronto tenemos un pico reactivo a los puntos débiles que en ningún lado de la tienda dice que sea así además que van que tiene una estela eléctrica cuando no hace eso así que ya sólo eso nos pone por otro lado diferente definitivamente no o sea ya nos está llevando por un lugar muy distinto por el que estamos esperando ir pues bueno he descubierto que también la skin tiene una reactividad cuando estaba viendo la skin en el castillero me di cuenta que había una electricidad de color azul que se le ve a la esquina aparecer ahora yo no estoy seguro de cómo aparezca y por eso no estoy seguro también si por ejemplo la mochila también tenga la misma reactividad o no porque como son parte del mismo simbionte cuerpo etcétera saben de alguna u otra forma me hacía pensar y bueno ya nos hemos curado y todo y no he visto que haya impacto o situación ahí así que eso podría ser digo ya podemos ir ignorando un poquito eso tal vez recibir daño podría ser una situación tal vez hacer kills obviamente lo primero que mucha gente pensará así que podría ser una situación también hola amigo consta tenga está ojo ojo fue por la kill eso y vean que la mochila también se electrifica porque eso no está en la tienda porque eso no está oh no 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 esto es por hacer daño es por hacer daño es por hacer daño confirmadísimo es confirmadísimo por hacer daño que quiere silver surfer váyase de aquí no es como usted la fiesta estoy haciendo daño venga eso gracias vean que si es por hacer daño que se va electrificando entre más daño va siendo uno más de más intenso se pone el color celeste de las como venas estas simbiónticas que tiene y eso es lo que nos lleva a la reactividad entonces queda clarísimo a partir de ahora para todos creo yo que es superior agonía a shivenon después de haber visto esto porque ustedes se preguntarán bueno será que shivenon también hace algo parecido tendrá una cosa parecida pues bueno pongamos la prueba y así como pusimos a prueba de agonía tenemos que ver si de pronto shivenon tenga una situación parecida saben así que tal vez al caso vamos a intentar hacer un poquito de año una vez más venga amigo 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 yo sé que están persiguiendo pero déjenme ver si vean la mochila en detalle eso se ve súper bien se es súper claro y ahí se ve mucho más si se notó un montón se notó un montón pero bueno reactividades confirmadas de la skin mochila y pico por cierto qué pasa si hago daño con el pico hay algún nivel extra de efecto no no parece que lo haya no parece que lo haya y no se electrifica el pico cuando uno lo está haciendo de esta manera aunque eso es interesante es interesante pero sí que al producir daño este definitivamente se ha hecho el rollo este eléctrico así que bueno ahí lo tienen pero probamos con shivenon ok partida número 2 vamos a probar ahora a shivenon y lo que nos ofrece potencialmente o lo que no nos ofrece potencialmente vamos a caer cerca de la de la balsa sería bueno para que tengamos el chance de hacer estar tranquilos un momento y luego bajar a ver si de pronto con un guardia o algo para que sea más seguro a ver yo bajo lo que busqué y vi no me parece que shivenon tenga ningún tipo de efecto de esa manera a como lo tiene agony así que no sé yo pero bueno ya vamos a mirar vamos a mirar directamente y hacer la misma prueba idéntica que hicimos con con la otra que así que vamos a agarrar aquí accesorios vamos a agarrar aquí alguna cosilla extra esto es una perfecta mezcla de cosas voy a curarme inicialmente tenemos aquí curación un poquito de salud a ver si hay alguna diferencia y no hemos notado nada picando vamos a darle que un punto débil y van a darse cuenta que no hay ningún cambio en como los picos pican ningún tipo de efecto sonido looks nada nada cambia con eso así que eso también queda confirmado básicamente que no afecta de una manera similar parecida idéntica o del todo luego tenemos aquí un amigo al fondo adiós que qué está haciendo no hay otro tipo aquí abajo ojo dios 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 un delicito que me reviente ok ok aquí un montón de gente perfecto o de manera distraída no claramente no me están no me está pasando nada no definitivamente definitivamente no hay nada aquí y ya les digo yo que ya yo los ya sospechaba que es el camino saben ya yo lo había este tenido se volvió a meter al tubo qué está haciendo amiga shuri cálmese dios dios no shuri no 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 shuri no 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 ya usted empezó esto ahora lo ahora lo terminamos demonios está es esa me está jodiendo que es esta shuri pero no quiero no quiero activar el el busteo no sé no es shuri bueno que ya ya que por este tipo de acá con mercadista hicimos kill también no hubo ningún efecto ni nada apareciendo en la piel o nada de ella yo a ver yo sé que no electricidad no puede aparecer antes de que alguien me diga pero es que la electricidad sólo se le ve a agoni en la peli sí 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 a ver ese no es mi punto puede haber cualquier otro efecto otra cosa shuri what the fuck dios vayas vino a recuperar las garras bueno en conclusión agoni es quien tiene el efecto y el extra es un extra bastante grande tengo que decir creo que esto hace que agonía sea tanto más interesante para algunas personas pero bueno ha quedado confirmado es reactiva en secreto la skin la mochila y el pico de agoni que les ha parecido esto hace que les interese más abajo en los comentarios código 8cr y prepárense que ya viene el vídeo de cómos no me me me